Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de Creaciones Yoica. Hoy les traigo un bello tutorial de cómo realizar estas hermosas argollas artesanales que son muy fáciles de realizar, requieren de muy poco material y de verdad quedan muy bellas. Entonces, empecemos. Para cada argolla vamos a necesitar 6 anillas de latas como estas. Vamos a estar utilizando nuestros ganchitos para aretes que pueden venir así o en plateado, vienen dorado o plateado al igual que las anillas. Yo estaré utilizando un hilo delgado donde previamente he insertado mis cristales. En total, por cada argolla vamos a estar utilizando 24 cristales y vamos a tener que insertarlos previamente de esta manera. Entonces, empecemos con el video tutorial. Para realizar estas lindas argollas vamos a comenzar con nuestro nudo bien reforzado, así de esta manera, y vamos a tomar dos anillas. Miren, esta parte ancha la vamos a cubrir con esta más delgada y en esta misma posición vamos a tejerlas. Ponemos una encima de la otra, pasamos por debajo de las anillas y hacemos un punto bajo. Ahí y pasamos. Ahora subiremos un cristal. Lo vamos a tomar así, por debajo del ganchillo, queda de la parte de enfrente nuestro cristal. Miren. Y vamos a hacer también un punto bajo. Ahora nuevamente tomamos otra anilla. La parte ancha de nuestra anilla va a quedar por debajo. Así, de esta manera, miren. Y sin cadena de separación, vamos a coger nuestro ganchillo, insertamos por ese espacio y vamos a levantar un punto bajo. Así, de esta manera. Nuevamente, subimos un cristal. Lo colocamos de tal manera que nos quede de la parte de enfrente. En el mismo espacio, hacemos otro punto bajo. Ya irían dos. Cogemos otra anilla. En total, vamos a coger seis anillas. Miren. Me paso el espacio. Hago un punto bajo. Y en el siguiente, subimos nuestro cristal. Pasamos por debajo de nuestras anillas. Y lo pasamos. Ya ahí van insertados tres cristales. Serían cuatro anillas. Vamos por la quinta anilla. Esta parte ancha por debajo. Miren. Pasamos por en medio de las anillas. Hacemos un punto bajo. Cogemos nuestro cristal. Y hacemos otro punto bajo. Y ahí nos queda unido nuestro cristal. Ahora nos faltaría la última anilla, la número seis. La colocamos igual, la parte ancha, la parte de abajo. Sostenemos. Pasamos al siguiente espacio. Levantamos un punto bajo. Subimos nuestro cristal. A la parte de enfrente. Pasamos por debajo. Y sacamos. Y ahí. Hemos unido las seis anillas. Y ahora simplemente vamos a cerrarlas. Teniendo en cuenta que también esta parte ancha. Debe quedar por la parte de abajo. Nuestro hilo va a quedar aquí. Miren como queda. El hilo va a quedar por la parte de abajo. Y vamos a insertar en estos dos últimos que hacen falta. Sacamos el hilo y nos metemos por en medio. Para así cerrar nuestro primer punto bajo. Miren que estamos tejiendo por el centro. Ahora vamos a subir nuestro último cristal. Voy a jalar un poquito aquí. Vamos a meterlo por ese espacio de en medio para que nos quede la parte de enfrente. Miren ya ahí nos quedó de la parte de enfrente. Pasamos por el espacio y nuevamente tejemos el punto bajo. Aquí es un poquito complicado pero si lo hacen con paciencia lo logran. Y cerramos. Y cerramos. Estamos siguiendo prácticamente en medio. Y ahora vamos a cerrar donde iniciamos con un punto deslizado. Así de esta manera nos queda este hilito ahí en el medio. Y lo que vamos a hacer es que lo vamos a jalar hacia atrás. Miren. Una vez tenemos el hilito en la parte de enfrente vamos a coger nuestro ganchillo. Y lo vamos a insertar por el medio. Y vamos a jalar este hilo hacia atrás. Miren. Ahí tejeremos tres cadenas. Uno. Dos. Y tres. Ahora comenzaremos a tejer en cada espacio de nuestras anillas. Dos puntos bajos. Y va uno. El segundo. Separamos con dos cadenas. Y en esta siguiente anilla también realizamos los dos puntos bajos. Nuevamente. Dos cadenas. Nos vamos al siguiente espacio de nuestra anilla. Y realizamos. Dos puntos bajos. Miren como se va anotando. Después de haber tejido nuestra cadena simplemente vamos a cortar el hilo. Jalamos. Jalamos. Para asegurar. Y luego escondemos el hilo en la parte de atrás. Nos debe ir quedando de esta manera. Y ahora, después de los dos puntos bajos, vamos a tejer dos cadenas. Nos vamos al siguiente espacio de la anilla. Y tejemos dos puntos bajos más. Y así vamos a terminar todos los espacios separados por dos cadenas. Cuando llegamos al espacio, tejeremos dos puntos bajos. Y así vamos a continuar por todos los espacios restantes de nuestras anillas. Miren que fácil es. Es muy rápido. Requiere de muy poco material. Yo estoy tejiendo con una aguja de 1.75 milímetros. Que es para tejer hilo delgado. Aquí llegamos al último espacio de nuestra anilla. Y vamos a tejer dos cadenas. Y en el primer punto, cerraremos con un punto deslizado. Ya ahí está terminada la primera parte de nuestra argolla. Ahora, tejeremos dos cadenas para subir. Miren. Vamos a subir un cristal. De esta manera, miren. Lo colocamos enfrente. Vamos al siguiente espacio. Y hacemos un punto bajo. En este espacio de dos cadenas, vamos a hacer un punto medio alto. Así de esta manera. Y en el siguiente subimos nuestro cristal, es decir, en un punto colocamos cristal y en el otro no. Entonces, colocamos nuestro cristal. Hacemos el otro medio punto alto. Y ya en este espacio nos tocaría el punto del cristal. Miren. Miren, lo subimos. Miren, lo subimos. Tomamos ahí. Me voy al espacio de las dos cadenas. Y paso mi medio punto alto. Y paso mi medio punto alto. Nuevamente cojo la asada. Y en el punto siguiente, hago un medio punto alto sencillo. El siguiente con cristal. El siguiente con cristal. Dejo mi cristal allí. El que sigue, ya ahí me tocaría aquí. El siguiente punto es el espacio de las dos cadenas. Y ahí vamos a hacer un punto con cristal. Es decir, que vamos a estar insertando un medio punto alto sencillo y un medio punto alto con cristal. Así es como se va formando esta argolla para que quede muy brillante y muy llamativa. En este caso, yo he colocado el color de los cristales igual al color del hilo que estamos trabajando. Pero ustedes pueden combinar de la manera que prefieran. Ya hice mi punto alto sencillo. Medio punto alto sencillo. Ahora voy a hacer mi medio punto alto con cristal. El siguiente viene sencillo. Y el siguiente con cristal. Siguiente punto alto. Sencillo. Y el siguiente subimos el cristal. Lo tomamos de la parte de enfrente. Y lo pasamos. Y ahí nos queda intertejido. Miren. Nuevamente un medio punto alto. Cojo mi cristal. Lo llevo hasta arriba. Y paso por el espacio de las dos cadenas. Ahí nada más se va a hacer un punto. De esta manera vamos a continuar nuestra vuelta para terminar esta parte. Ok, amigas. Aquí llega el final. Voy a cerrar la vuelta. Con un punto deslizado. De esta manera. Y ahora vamos a hacer nuestra última vuelta. Que de verdad está muy sencilla. Y la vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a subir con dos cadenas. Y en cada punto de la vuelta anterior. Vamos a realizar puntada cangrejo. Es decir, vamos a tejer al revés. De esta manera. Sacamos hilo. Nos quedan dos hebras. Y pasamos. Cogemos y nos pasamos al siguiente punto. Así sin coger hilo. Sacamos la hebra. Nos quedan dos. Y pasamos. El siguiente punto. Metemos nuestro ganchillo. Sacamos hilo. Nos quedan dos hebras. Y pasamos. Y este es el punto cangrejo que vamos a estar haciendo. En todo el contorno de nuestra argolla. Continuaremos tejiendo. De esta manera. En cada punto disponible de la vuelta anterior. Vamos a estar realizando un punto cangrejo. Miren. Sin coger lazada. Nos vamos al siguiente punto. Insertamos el ganchillo. Sacamos hilo. Nos quedan dos pestañas. Y pasamos. De esta manera. Estamos realizando el punto cangrejo. Que va a ser la vuelta final. De nuestra argolla. Así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta. Y cerrar. Miren. Que va quedando este borde. Muy bonito. Voy a continuar hasta llegar al final de mi vuelta. Ok, amigas. Y aquí estoy en mi último punto. Simplemente me voy a ir al primero. Y. Perdón. Y vamos a cerrar con punto deslizado. Así de esta manera. Ahora tejeremos una cadenita. Después de haber tejido nuestra cadena. Simplemente vamos. A cortar el hilo. Jalamos. Para asegurar. Y luego. Escondemos el hilo. En la parte. De atrás. Este hilo que nos quedó al inicio. Que ya escondimos lo que pudimos. Ya lo podemos cortar. Y este hilo. Lo vamos a esconder. Aquí. En la parte de atrás. Vamos a tomar hilo. Lo sacamos. Miren. Cogemos. Nos pasamos. Como si fuésemos a hacer una cadenita. Y hacemos otra más. Sacamos. Con nuestra uña. Nos apoyamos. Para asegurarlo. Y de esta manera. Nos queda. Escondido nuestro hilo. Que no se note. Miren. Como nos queda. Nuestra argolla. De esta manera. Nos ha quedado. Nuestra argolla. Miren. Bien planita. Ya con los cristales. Y solamente. Nos queda. Colocar. Nuestro. Ganchito. Para colgar. Eso lo vamos a hacer. Guiándonos. De la parte de atrás. Donde terminamos. Ahí nos guiamos. Y aquí. Es donde va. Esto lo vamos a abrir. Con un alicate. Miren. Ellos vienen así. Cerraditos. Y con un alicate. Nos vamos a ayudar. Y lo abrimos. Un poco. Miren. Y vemos. La guía que tenemos aquí. Y lo vamos. A pasar. De esta manera. Que quede. Y luego. Con ayuda del alicate. Volvemos. A cerrar. Miren. De esta manera. Nos queda nuestra argolla. Terminada. Ustedes pueden hacer sus combinaciones. De la manera que ustedes. Prefieran. Yo aquí tengo. Estos que los combiné con blanco. No les coloque piedrecita. En medio. Miren. Los dejé así. Miren que lindo se ven también. Pueden combinarlos. Voy a hacerlos así. Y estos. Que también los hice. Con el mismo color. Con cristales un poquito más grandes. De color rojo. Así. Y hice también combinación. De negro con cristales. Azules. Entonces espero les haya gustado este tutorial. Sea de mucha utilidad. Y nos vemos en un próximo video.